En el día de hoy lanzamos una estrategia que se llama Moviéndonos Juntos. Va dirigido a los adultos mayores y a las personas que tienen movilidad reducida. El objeto de esto es hacer un concurso mostrándonos las estrategias y los desarrollos que tienen alrededor de la movilidad y del estilo de vida saludable y el objeto es entregar un parque biosaludable al municipio o al grupo que resulte ganador. Quien resulte ganador debe garantizarnos un lugar para colocar el biosaludable y además permitir el ingreso sin reservas en su municipio. Es una forma de fomentar estilos de vida saludable concentrados en estos dos grupos de edad, los adultos mayores y las personas con movilidad reducida. Así que los invitamos a participar.